Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí, escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí para todas las mamacitas de la vida, del mundo para mi mamá también Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Y el timbre de tu voz Y el timbre de tu voz Ay, qué bonito Thank you Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu pie No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa Fue mi culpa Al final El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa Al final El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Fue mi culpa Al final El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Mi peor error Mi peor error Para acá Para acá Roquera Esta noche Es tu noche No sabes que estoy aquí Llevo desde las 5 de la tarde Esperando este momento Y cómo no estar contigo Esta noche Te quiero Te amo Y... No, eso ya no es chido Gracias Sí Bueno Quiero decirles que Que es importante Escuchar tu cuerpo Y creer Tener fe Luchar Y no quebrarse Y... Yo quiero agradecerle esta noche A una persona Que amo con toda mi alma Que me ayudó Que me apoyó Que me... Que me dio todo Y él es Luis Enrique Mi hermano Y... Gracias hermano Porque... Por ti Estoy aquí Él sabe lo que luché Para estar aquí hoy Con ustedes Y no importa Haber estado 18 Cooperaciones Sin saber Si iba a volver No importa Que haya tenido Que estar ahí Tanto tiempo Lo que importa es Salir adelante Y nunca perder La ilusión Y la fe Y todos los que tengan Algún problema Arrodíllense Y pidan Todo lo que quieran Porque yo pedí Estar aquí Y aquí estoy Hoy aquí ¿Viste canción? ¡Ay! Les volvete a Mario Aquí tengo a Mario Tú sabes que te amo Para mí Él es el mejor compositor De este planeta Así nada más ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Mira wey Mira Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Y aunque duele Aceptarlo Es así Tonterías Nos separan A los dos Una historia Sin fin Se vuelve a repetir Y es que sé Que soy parte De ti Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo En tu mirada Porque siempre Caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre A cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo De pensar Y es que tengo Tanto miedo De volverte a amar Volvería A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo En tu mirada Porque siempre Caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre A cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo No te dejo De pensar Y es que tengo Tanto miedo Tengo Tanto Tanto miedo Porque Siempre Caigo Tengo rendida Tengo rendida Cuando tú Me llamas Porque Siempre A cada minuto Te vuelvo A extrañar Eres para mí, desde que te vi, no te he dejado de pensar Y es que tengo tanto miedo, de volverte a amar No te he dejado de pensar No, pues ya se me acabó la fiesta Es un saltoro por los cuernos, vámonos No es cosa de juego Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber ¿Cuánto llevas tú con él? Ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré Y a mí me engaño también Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Jurémonos! Ni tú ni yo Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Jurémonos! Ni tú ni yo Vamos a perdonar Cuando te enamora Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Jurémonos! Ni tú ni yo Vamos a perdonar Jamás Yo no las quiero perder Jamás Yo no las puedo perder Jamás Yo no las quiero perder Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Qué importante Yeah Amanecer Con él A mi costado No es igual De estar contigo No es que esté mal Ni habla Habla, pero le falta madurar, es casi un niño, blanco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito, sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todo cambia, sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, del dulce año no siento nada Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada, de te quiero hacer el amor Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso Mi sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus cadenas afiladas y escurridas Esa barba que arrastraba como lija Y tu sonrisa retorcida Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, 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 no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada, de te quiero hacer el amor con otro No, 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 no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Cielo Quise olvidarte Con él Con él ¡Wow! ¡Yeah! Mírala, mírala, mírala Míralo, míralo, míralo Ángel de su mundo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace de entrena cenizas Volviéndolo en celas Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Eres bello, bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de náufragar Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Eres bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Y no me muevo No, bello, bello Más que una muestra de sol Aquel desnudo bañado a sudor No, bello, bello Me diga Soy medio Oh, no ¿Por qué me haces esto? Dímelo Dímelo Más que una muestra de sol Lo veo Y no puedo creerlo No No, bello, bello Me diga Soy medio Míralo 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 Aunque el desnudo bañado a sudor No, bello, bello Míralo Oh, no ¿Por qué me haces esto? Dímelo Dímelo Míralo Míralo No veo Y no puedo creerlo No No, bello Míralo 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 Gracias por este show tan maravilloso Por esta noche increíble A todos los locos A todos los que estamos aquí Desde siempre Gracias por estos 24 años de rock and roll Míralo 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 Bueno, les voy a presentar una canción que escribí con George Noriega, que es mi productor Esto se llama Quítate, lo vamos a invitar a Beatriz Luengo, que es una gitana divina Bienvenida a Beatriz Luengo Siempre soñé con cantar aquí en México, pero lo que no aparecía en mis sueños es que iba a tener una madrina tan espectacular Bienvenida a Beatriz Luengo Poco a poco baja el sol y la noche se asomó, solo quiero rock and roll Pócalo, pócalo Míralo Qué rico no salir de la cama, bañarte desnudita en la playa, deshazte de la ropa apretada, haz un poco lo que te dé en la canta Eh oh, quítatelo Tómalo ligero, despeina tu pelo Eh oh, quítatelo Tira el maquillaje, suelta el equipaje Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón La pipa, los guantes y el pantalón, todo, todo, quítatelo La vida no es solo trabajo, qué rico parar por un rato, un churro, una chela y un taco, ser feliz te sale barato Qué rico no salir de la cama, bañarte desnudita en la playa, no te metas con la ropa apretada, haz un poco lo que te dé la canta Eh oh, quítatelo Tómalo ligero, despeina tu pelo Eh oh, quítatelo Tira el maquillaje, suelta el equipaje Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón El lipstick, el bolso y los lebutón, todo, todo, quítatelo Caminando descanso junto al mar, con mis amigos voy a gozar Un tequilita, sal y limón, trae la guitarra que quiero bailar Te quiero bailar Quítatelo Quítatelo Yo solo sigo los pasos que maneja mi destino, hoy quiero menos amantes y tener más amigos Soy reina sin corona, conquista de tu sonrisa, voy a desnudar mi alma sin perder la camisa Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón El lipstick, el bolso y los lebutón, todo, todo, quítatelo 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 Eh, oh, quítatelo Escribí con Pablo Preciado Y es una canción de amor Y espero dedicársela a alguien muy pronto Todos estamos disponibles en este escenario ¿Verdad? Todos Te has metido entre mis venas para siempre Poco a poco te adueñaste de mi mente Como sal al mar El oxígeno que tanto necesito Es tu aliento lo único que yo respiro Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche Que no tenga mañana Quédate, quédate Para mí Las estrellas brillan más y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Como un despertar Ahora sé que tú te has vuelto mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche Que no tenga mañana Quédate, quédate 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 Para mí Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Regálame una noche Que no tenga mañana Quédate, quédate, quédate Para mí Quédate, quédate Quédate Para mí ¡Hermoso! Ahora sí, esta les va a gustar más. Tengo como invitado desde Colombia al señor Fonseca. Y lo viene acompañando el Tati en el acordeón. ¡Bienvenido! Me encanta el arroyito, las flores, todo. Qué gusto y qué honor estar aquí contigo. Gracias por esta invitación. Tú le pusiste magia a esta canción y lo van a disfrutar. Ahora sí, a bailar todos. ¡Bienvenido! Puede ser que me conozcas, que me besaste alguna vez. Hasta me volviste loca, pero yo fui quien se fue. Ya sé que la vida exporta las palabras de papel. Ya no creo en las historias, ni me gusta y promete. Yo no soy de nadie. Nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y atar mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie. Te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes. Yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien. ¡Esto! Yo soy de las que te adoran, pero jamás te rogaré. Solamente es que me sobran muchas ganas de querer. Yo no soy de nadie. Nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y atar mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie. Te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes. Yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien. Yo soy como el viento. Casi nunca duermo, ni vuelvo mejor. No tengo tiempo que perder. Yo no soy de nadie. Y nadie me puede tener. Puedo prestarte un beso y atar mi cuerpo, pero después me iré. Yo no soy de nadie. Y yo no soy de nadie. Te lo digo de una vez. Conmigo no hagas planes. Yo no sé qué darme. Yo no soy de nadie. Yo no soy de nadie. Conmigo no hagas planes. Yo no sé qué darme. Nadie me conoce bien. Te admiro mucho. Yo a ti. Gracias. Es de Colombia. Ese porro. Ese porro colombiano. Gracias a ti. Papacito. Wow. Yo también te amo. ¡Vamos! La luna es una naranja del color del carmín a medianoche Descalza atrás la venta, viendo el madridano y polvo y canalla Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de hacer no se me salga del pecho Te necesito llaves, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor ánimo que el que me das con tus besos Llama por favor, soy un crucero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Estoy tan indefensa, que falta voluntad No me puedo concentrar y no encuentro la salida A radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo ni cuenta Y aunque duela esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien En la mirada perdida, mi mente te necesita Llama por favor, soy un crucero a la izquierda Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estoy tan indefensa Me falta voluntad, no me puedo concentrar No me puedo concentrar y no encuentro la salida ¡Oh! 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 Llama por favor ¡Tú! ¡Oh! Un crucero a la izquierda Que te va a la izquierda Lo lo humo os sein Un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Llama por favor ¡Tú salito! Llama por favor Y te voy a curveball No me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida Llama por favor, limpiando parabrisas, soy un celo a la izquierda ¡Olé! Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo La más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo En un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Y entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Y que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Bueno, les voy a presentar a los músicos que tengo el honor de tener conmigo Tim Mitchell es el arreglista de casi todas las canciones y está con nosotros esta noche Albert en el piano William de Colombia también Acá está Derek en la batería Olgi, Olgi Chirino de toda la vida Aquí está Adam Y John, Johnny B. Goode en el bajo Esta es una canción de toda la vida, pero es muy distinta Ojalá y la disfruten A ver qué pasa Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero y siempre te querré Con esa lengua que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado Lo sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Con un hechizo de gitana Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Hago un hechizo de gitana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorado de mí De mí Que viva Brasil Dispara, ya estás dispuesto a morir por mí Porque te vendes caro Dime ya que sí Tras esos lentes ¿Qué demonios piensas? Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Eternamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorado de mí 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 La lena es una naranja del color del carmín a medianoche Descalza tras la ventana viendo el madridaní, golfo y canalla Las motos, el rocatrón, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero no se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorada 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 Perdida Mi mente te necesita Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la izquierda Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar No me puedo concentrar No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la derecha Sé que te debes ir Por eso te ha llamado Y los pude oír Con un volumen bajo Te empezó a decir Que ya no tardes tanto Que ya te está esperando No tienes que mentir Lo supe desde cuando Te noté infeliz Y para no empeorarlo Comencé a fingir Que aquí no pasa nada Y todo está muy bien Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos De la habitación Aquí fue donde tú Me hacías el amor Aquí yo te entregaba Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacer de cuenta Que eso no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Sé que te debes ir Sé que te debes ir Que dudas el momento Para regresar Para regresar Y que en un largo tiempo No podrás llamar Y aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos Escucha los recuerdos De la habitación Aquí fue donde tú Me hacías el amor Aquí yo te entregaba El corazón Quédate por favor Que quiero hacer de cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Dos Entre los dos Se celebramos Por favor No quiero ser No quiero ser Que vive el amor y la paz del mundo Punto intermedio entre un loco y un cuerdo Ahí me encuentro yo Punto intermedio entre el cielo y el infierno Lo siento Es mi mutuo interior No me asuste el porvenir ¿Para qué voy a sufrir? Por algo incierto Lo que tenga que sonar ya sonará No me amargues más No me has conocido ayer Yo no te engañe Libre como el viento Y el mundo por andar Libre 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 como el viento Nada me va a hacer cambiar Qué linda noche Nunca la olvidaré Venga Venga No suelo desperdiciar Ni una sola oportunidad Ni una sola oportunidad Que se ve presente Que se vive solamente una vez Que se vive solamente una vez Tú lo sabes Es bien No me has conocido ayer No me has conocido ayer Nadie me va a hacer cambiar No busco una explicación Yo le hago caso al corazón Tómame tal como soy Libre 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 Gracias a todos por esta noche Los extrañaba tanto Son mi medicina Son mi pasión Son mi familia Libre Gracias por su amor Gracias por su amor Son mi amor Y el mundo por andar Libre Libre Gracias a todos Gracias Dios Por tanto amor, luz y rock and roll Nos vemos pronto Sean felices Que Dios los bendiga Yo quiero agradecer con todos Vengan Tim Mitchell Come on everybody Gracias 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo